¡Atención, Monster Trucks! ¡Es hora de entrar en calor o quemarse! Estamos en el curso de entrenamiento contra incendios de Five Alarm, donde los Monster Trucks más valientes aprenden a luchar contra el fuego, ¡chocando, aplastando y con mucha preparación y trabajo en equipo coordinado! ¡Eso es! ¡Ya casi! ¡Y más choques! La competencia se está calentando y cada Monster Truck trata de ser el mejor en el campo de entrenamiento y conseguir otra victoria. Pero, ¿cuál tiene el combustible para llevarse el trofeo? ¡Esto es el gran desafío! ¡Camino a la Copa de Campeones! ¿El curso de entrenamiento contra incendios de Five Alarm? Un campeón como yo no necesita entrenamiento. Un verdadero campeón no deja de afinar sus habilidades. Este lugar es un desastre. Sí, igual que las habilidades para apagar incendios de Five Alarm. ¡Woohoo! Oigan, ¿y dónde está Five Alarm? ¡Traigan el calor! ¡Woohoo! Y para eso entrenamos. Bienvenidos a mi curso de entrenamiento contra incendios El entrenamiento contra incendios de hoy es simple Extingan todos los fuegos que puedan chocando contra los bloques de fuego en la pista ¡El camión que haya tirado más bloques gana! Pero recuerden, el fuego es impredecible y salvaje Un verdadero Monster Truck de bomberos debe mantener la calma bajo presión para vencer el fuego ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Demo Derby! El primero en enfrentar el fuego es Demo Derby ¡Oye! ¿Qué es eso? Un poco más, solo un poco más Y eso es, perfecto Parece que dejará todo en la pista al poner un trampolín de seguridad en la pista ¿Eso le dará ventaja sobre sus competidores? Esos chicos pueden manejar de forma muy aburrida, yo tomaré la opción del trampolín Es más grande, es Hot Wheels ¡Corre rápido y aplasta duro! ¡Salta y sale volando del trampolín! Y directo al fuego, Demo Derby apaga las llamas ¡Miren eso! ¡Está que arde! ¡Extinguido! ¡Veamos ese lanzamiento al fuego de nuevo! Bien hecho Demo, gran técnica y mejor ejecución Los trampolines de seguridad usualmente se usan para salvar a la gente atrapada en edificios Pero Demo Derby lo usó para lanzarse hacia una gran puntuación en la pista de entrenamiento ¡Una gran puntuación con 10 fuegos extinguidos! La competencia se está calentando Veamos si el siguiente camión lo puede mejorar ¡Oye! ¿Qué estás pensando? ¡Chase! Oh, debería decir, ¿qué pasa con esos camiones? ¡Parece que se ataron con una manguera! ¡Megagrax! ¡Y Bigfoot! ¡Dos camiones son mejor que uno! El trabajo en equipo es una parte crucial de todo equipo de bomberos Pero necesitarán el doble de puntos para ganar ¡Fácil! ¡Dobles puntos! ¡Por el doble de choques! Oye, grandote, ¿estás viendo lo que yo veo? ¡Autos de choque estacionados ilegalmente en un migrante! ¡Vamos por ellos! ¡Tres, dos, uno! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Pero parece que la manguera los lanzó fuera de control! ¡Destruyen los autos para obtener ayuda extra al apagar el fuego! ¡Recuérdenme no estacionarme en una zona de incendios! ¡Auch! Parece que el trabajo en equipo no fue el trabajo soñado Pues el equipo de camiones se enredó Un equipo de bomberos debe estar bien sincronizado Su trabajo en equipo necesita trabajo ¡Hacia el fuego! ¡Vamos! ¡Oye, por acá! ¡Ven aquí! Juntos, Bigfoot y Megagrax apagaron dos fuegos Lo que deja cada uno con uno ¿Podrá Tiger Shark reencender la llama? ¡Tiger Shark! Parece que estás conectado y listo para salir, Tiger Shark Usaré la manguera para darme la ayuda extra que necesito para apagar el peligro ¡Tres, dos, uno! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Teman a la furia! El super depredador vuela hacia las llamas con su propia mordida Pero su manguera se queda corta ¡El cazador se queda colgado! ¡Oh! 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 Algunos incendios requieren varios pasados para extinguirse por completo Pero este acercamiento es inusual Aunque la técnica no sea la mejor Tiger Shark tuvo una carrera impresionante Apagando 10 incendios ¡Ay! ¡Pero a qué costo! Tiger Shark y Demo Derby están empatados con 10 fuegos extinguidos Lo que significa un desempate en la pista de carreras El primer camión en llegar gana ¡Tres, dos, uno! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Tiger Shark cruza la cerca! ¡Ay no! ¡El lagarto lo saca volando! ¡Tiger Shark sale de la carrera! ¡Demo Derby pasa la curva y... ¡Demo Derby gana! ¡Sí! ¡Toma eso! Eso fue todo por la primera mitad del entrenamiento contra incendios de Five Alarm Vimos algunos camiones brillar, mientras que otros se apagaron Pero tres camiones más esperan para vencer a la competencia Y así cualquiera podrá ganar ¿Cómo quedarán los otros camiones? ¿Ganarán o quedarán quemados? ¿Y qué camión se irá a casa con la victoria? Acompáñenos la próxima vez en el gran desafío ¡Camino a la Copa de Campeones! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¿Estos amigos? ¡Esto es el gran desafío! ¡Camino a la Copa de Campeones! Cuatro camiones se han enfrentado a la peligrosa pista de entrenamiento Y han salido un poco afectados Tiger Shark se ha llevado a la competencia con 10 Mega Greggs y Bigfoot hicieron equipo para hacer un dueto destructivo Y cada uno tiene uno Y Demo Derby saltó al fuego con 10 Y una victoria en el desempate de la pista de carreras Veamos cómo les va a estos camiones con el calor Recuerden, hay muchas maneras de apagar un incendio Un bombero hábil usa todas las herramientas que tiene ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Boom! Estoy un paso adelante, Five Alarm Chocaré contra esos barriles de arena para que salgan volando y apaguen las llamas Yo lo llamo el golpe de arena Es arriesgado Lo reconozco ¡Boneshaker! ¡Tres, dos, uno! Es más grande, es Hot Wheels El chico malo Boneshaker toma la pista Logra una gran elevación ¡Destruye y aplasta! Y aquí está su nuevo movimiento ¡El golpe de arena! ¿Esta estrategia tendrá éxito? Y Boneshaker encuentra la respuesta para apagar las llamas Sin oxígeno, las llamas no arden Y Boneshaker usó su arena para ahogar ese infierno ¡Eso es! Y con ese espectacular show de arena Boneshaker va a la delantera Con 15 fuegos apagados Ahora, veamos si Ray 6 puede sorprender y encender su camino a la victoria ¡Acepto el reto! Bien, Ray 6 Piensa en todas las formas Gracias, Five Alarm Pero yo me encargo Una pequeña acrobacia le recordará a esas llamas que yo soy el campeón ¡Miren mi acrobacia! Ray 6 Nuestro residente está listo para enfrentarse al fuego ¡Tres, dos, uno! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! La rampa extra le da al campeón una velocidad extraordinaria Y la rampa le da mucha destrucción Apagando el fuego por doquier Veamos esa excelente carrera La velocidad extra, el estilo y confianza Le dieron a este temerario un choque monstruoso ¡Miren cómo se apagan esas llamas! Un excelente desempeño del mejor competidor Con 26 incendios extintos Ray 6 está en la cima de los practicantes ¡Woohoo! Mejora eso, Gunster Para ganar Tengo que hacer algo grande ¡Y sucio! ¡Ya sé qué hacer! ¿Estás listo, Gunster? Tienes que enfocarte para enfrentar las llamas ¡No te preocupes, Five Alarm! Le puse un extintor a ese botón para lanzar espuma al fuego ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gangster! Es más grande, es Hot Wheels Y Gunster se desvía del camino por su arma secreta ¡Y... ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¿Por qué no funcionas? ¿Qué le pasa a esta cosa? ¿Por qué no? ¡Aaah! 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 ¡Gangster termina con cero puntos! ¡Lamentablemente! ¡Pero otra vez veamos ese botón defectuoso! ¡Podría verlo todo el día! ¡Pero tenemos que anunciar a un ganador! Todos hicieron un trabajo heroico en su entrenamiento de bomberos Se enfrentaron al calor y se enfocaron en el problema ¿Pero quién ganó? ¡Sí! ¡¿Quién ganó?! Cuando subió el calor, un camión estuvo por encima del resto Por 26 fuegos apagados Ray 6 es el ganador del primer concurso de entrenamiento de bomberos ¡Ay! ¡Estuvo cerca! ¡Pan comido! ¡El fuego no fue tan difícil! ¿Qué es eso? ¡Una verdadera emergencia! Un gato está atorado en la pista de carreras de desempate ¡Vamos, Ray 6! ¡Se acabó el entrenamiento! ¡Debemos ir a salvar al gato! ¡Vámonos a toda velocidad! ¡Five Alarm, toma la delantera y rompe las puertas! ¡Pasa la curva y pasa por la meta! ¡Five Alarm, salva al gato! ¡Y Ray 6 es lanzado fuera de la pista! Con su rápida respuesta, el experimentado camión de bomberos les muestra lo que significa manejar la presión cuando aumenta el calor Olvidaste la primera lección del entrenamiento, Ray 6 ¡Siempre estar preparado! ¡Qué gatástico final para nuestro curso de entrenamiento de bomberos! ¿Cómo serán puestos a prueba los camiones en el próximo gran desafío? ¡Camino a la Copa de Campeones! ¡Hola! ¡Y bienvenidos de nuevo al torneo de titanes! ¡Estamos en vivo en el gran salto aéreo de Ray 6! ¡Donde el cielo es el límite! ¡Vamos a ver lo que nuestros Monster Trucks enfrentarán hoy! ¡Primero, la carrera sobre las colinas! ¡Hasta la caída más empinada que hemos visto! ¡Mira eso! ¡Luevos tomarán impulso y se elevarán a través del aro de fuego colgante! ¡Será mejor que nuestros Monster Trucks mantengan la calma! ¡La Copa Titan está en juego! ¡Acepto el reto! ¡Oh, oh, oh! ¡Me encanta un buen desafío! ¡Y aquí vamos! ¡Primero! ¡Rocker Touchard! ¡Versus! ...Races! ¡Enciendad Motoras! ¡Wompers! ¿Qué comienzo para esta competencia puesta abajo? ¡Vamos a verlo de nuevo! ¡Wompers! ¡Sí! Ambos Monster Trucks tienen un comienzo rápido en las colinas. Ray 6 es líder, va por delante de Roger Dodger. El salto se ve limpio para ambos Monster Trucks. ¡Oh! Roger Dodger se desvía a la izquierda para evitar el bucle de fuego oscilante. Ray 6 enfrenta al calor y cruza el bucle y la línea de meta. ¡Qué final! ¡Sí! ¡Asumiré cualquier reto! ¡Azumiré cualquier reto! ¡Azumiré cualquier reto! ¡El bucle de fuego espera a su próxima víctima! ¡Siempre el calor! ¡Repitamos eso! Es un comienzo rocoso para Tiger Shark, ya que Five Alarm está muy por delante. ¡Five Alarm desciende a toda velocidad! Parece que Five Alarm tiene todo bajo control. ¡Oh no! ¡Qué quemadura! ¡Five Alarm golpea el bucle de fuego y se estrella justo antes de la línea de meta! ¡El camino está despejado y Tiger Shark se inclina hacia la victoria! ¡Tarón, tarón, tarón, tarón! ¡Tiger Shark gana! ¡Ah! ¡Deme al frenesí! ¡Megagroex se está calentando para la próxima carrera! ¿Cuáles dientes son más afilados, los tuyos o los de Radical Racer? ¡Eso sonó bastante agresivo! ¡Megagroex vs. Radical Racer! ¡Estos Monster Drops sí que son resistentes! ¡Está haciendo calor aquí! ¡Corre esa repetición! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso fue grandioso! ¡Comienzo sólido para ambos Monster Drops! ¡Mientras vuelan por las colinas, Radical Racer toma la delantera de la empinada caída! ¡Está nariz con nariz en el salto y a través del bucle en llamas! ¡Parece que Megagroex tiene apre en el aire y saca un mordisco del bucle de fuego oscilante! ¡Radical Racer celebra la victoria! ¡Rodical Racer pasa a la siguiente ronda! ¡Cabum! ¡Pure Muscle vs. Ball Shaker! ¡En sus barcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Malo! ¡Malo! ¡Y por malo me refiero a increíble! ¡Veamos eso otra vez! ¡Ball Shaker toma la ventaja rápidamente manteniendo su cráneo en la pista! ¡Y el Muscle se olvida de estirarse en la parte superior y se queda corto entrando en el gran salto de aire! ¡Ball Shaker toma el impulso y vuela perfectamente a través del bucle de fuego demostrando quién es el verdadero músculo por aquí! ¡Ball Shaker gana! ¡Vuela y gana! ¡A las semifinales! ¡Talentando para la próxima carrera y haciendo que la multitud haga ruido es... ¡Race Ace! ¡Race Ace! ¡Race Ace! ¡No hay nada como una multitud ruidoso y emocionada para que la adrenalina bombee! ¡Woohoo! ¡Veamos si Ray 6 puede llevar esa energía a la siguiente etapa! ¡Race Ace vs. Tiger Shark! ¡Race Ace vs. Tiger Shark! ¡El ganador pasará a la final! ¡Qué carrera! ¡Estos Monster Rocks están llanta a llanta al momento de la salida! ¡Tiger Shark entra para la llanta de Ray 6 a la cima! ¡Es un impulso directo hacia el gran salto aéreo! ¡Ray 6 hace lo que mejor sabe hacer y salta con fuerza! ¡Vuela más allá del bucle de fuego y cruza la línea de meta! ¡Tan suave! ¡Tan increíble! ¡Tiger Shark falla al saltar y se estrella contra las montañas! ¡Bye, bye, tiburón! ¡Ray 6 pasa a la gran final! ¡Por eso me llaman Ráfaga! ¡Woohoo! Estamos con Bone Shaker, el chico valo rebelde, preparándonos para la próxima carrera semifinal. ¡Esta pista seguro está caliente, pero estoy a punto de subir el calor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Radical Racer vs. Bone Shaker! ¡Sujétense a sus llantas! ¡Este es un duelo de gigantes! ¡Vieron eso! ¡Es un viaje lleno de baches mientras estos Monster Trucks rebotan sobre las colinas! ¡Bone Shaker truena su camino a una delantera inicial! ¡Y Bone Shaker llega al gran salto de aire primero! ¡Él bombea a través del bucle de fuego! ¡No! ¡Radical Racer se desgarra en llamas y se derrumba! ¡Bone Shaker cruza la línea de meta primero y se aloca en el campeonato! ¡Estas calaveras y llamas son el nombre del juego! ¡En vivo desde la arena del volcán! ¡Nuestros finalistas se están calentando para la gran final! ¡El temerario favorito se enfrenta al chico malo favorito! ¡¿Quién puede soportar el calor?! ¡Soy una ráfaga demasiado caliente! ¡Estoy listo para un buen momento en llamas! ¡Llegó el momento! ¡Rice Ice y Bone Shaker se enfrentan para ganar la Copa Titán! ¡Vamos, Monster Trucks! ¡Tomemos un poco de aire! ¡Bone Shaker truene y se agrieta la delantera rápidamente! ¡Rice Ice intenta recuperarse pero pierde su dirección ante el gran salto al aire! ¡Bone Shaker toma impulso para saltar! ¡Se la vea a través del bucle de fuego oscilante! ¡Y gira hacia el campeonato con un aterrizaje en cuatro ruedas! ¡Este cementerio está aquí a orden! ¡Esta calomera está en llamas! ¡Ahí lo tienen, amigos! ¡Bone Shaker define su camino a la victoria y se lleva a casa a la codiciada Copa Titán! ¡Nos vemos la próxima en... ¡El Torneo de Titanes! ¡Hola, G-Riders! ¡Miren mi vista de dronde! ¡La primera vuelta del último día de la mayor carrera del mundo! ¡Fast Fish tiene la ventaja! ¡Pero hola! ¡Twin Meal no deja que su amigo pierda un segundo! ¡Toligan y Cosmic! ¡Coop toma la delantera! ¡Pero esperen! ¡Mi amiga Sofía, la dueña de la velocidad, he llevado a la pasta a la delantera! ¡Y necesitará toda esa velocidad para quitarle la ventaja a Cosmic Cup de los días uno y dos! ¡Sí! ¡G-Riders, no sé si vieron esa sombra, pero me pareció... Déjenme adivinar. Un dragón lanzallamas. ¿Un dragón lanzallamas? ¿Qué? ¡Estaba bromeando! ¡Wow! Eso no es bueno. ¡Ay, no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Qué patas tan grandes! ¡Se llaman garras! Creo que ves... Escucho el canal que habla de la naturaleza. ¡Miren! ¿Ah? ¡Uh-oh! ¡El último en Garage! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Pero la carrera! ¡No! ¡Es el Ultimate Garage! ¡Pero estoy ganando! ¡Hay gente allá adentro! ¡Ajá! Tienen razón. ¡Acepto el reto! ¡Ajá! ¡Jejeje! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Frenos! ¡Desvía la tensión a las ruedas traseras! ¡Baja la velocidad y estamos a salvo! ¡Oye! Tengo un vehículo, no un avión. ¡No temas, Sofía! ¡Te bajaremos! ¡Espero que tengas una idea, Chase! Trabajo en eso. Al menos no le temo a las alturas. ¡Me equivoqué! ¡Sí le temo! ¡Debemos frenarla! Espero que sus neumáticos tengan mucho aire. Va a necesitar mucho rebote. ¡Eso es! ¿Lo es? ¡Rebote! ¡Neumáticos! ¡Podemos detener su caída con neumáticos! ¡Ya voy! ¡Sigo cayendo! ¡Espero que funcione! ¡Gracias, amigos! ¿Y ahora qué? ¡Está atacando la estación de bomberos! Tiene sentido. Ese lugar está en contra del fuego. ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¿Dónde están los bomberos? Apagando un fuego en una botella. ¡Vamos! ¡Apaguemos a este dragón! ¿Con qué? ¡Mangueras! ¡Exactamente! Sé que ya he dicho esto antes, pero... ¡Necesitamos velocidad! ¿No debería llegar Nevard a salvar el día? No confío en ese tipo. Yo tampoco. ¡Vamos! ¡Es genial! ¿Acaso no ha visto su casco? Sí, pero es nuestro trabajo. Podemos hacerlo sin duda. ¡No te muevas! ¡Cuidado, chico ardiente! ¡No! ¡Sí! Un regalo de cumpleaños escamoso. ¡Envuelto en un moño! Oigan, ¿dónde están todos? ¡La carrera! Y por tu excepcional manejo, bajo las circunstancias más inusuales, te otorgo la llave asombrosa de Hot Wheels City. La llave que libera todo lo asombroso de Hot Wheels City. La llave que abre todo. Gracias, alcaldesa. Prometo usarlas sabiamente. ¡Ahí estaban! ¿Les gustó mi dragón? Es genial, ¿verdad? ¿Tu dragón? Pues claro. Todo villano necesita un dragón. ¿Graven? ¿Graven? Draven joven y genial. ¿Cómo es eso posible? ¿En serio? ¿Nevard? Draven deletreado al revés. La verdad, pensé que era demasiado obvio. ¡Eres un clon! Prefiero nuevo modelo. Y con la llave asombrosa y el Tetra Flame, voy a hacer una nueva Hot Wheels City. Mi Hot Wheels City. Dante, hora de volar. ¡A la llave asombrosa y el Tetra Flame, voy a hacer una nueva Hot Wheels City. ¡A la llave asombrosa y el Tetra Flame! ¡Al Ultimate Garage! No puedo creer que no lo vi venir. No puedo creer que Nevard nos mintiera así. Pensé que era buen tipo. Eso quería que pensaras. Y lo hizo bastante bien. Perdón por no creerte, Queen. Sí, debimos oírte. Está bien, chicos. Estamos juntos en esto. ¡Sí! Ese loco de Nevard podría destruir la ciudad y le di la llave. ¿Qué vamos a hacer? Lo que mejor hacemos. ¡Manejar! Oye, Bigfoot, ¿estás emocionado por la carrera de Isla Monster Trucks? Cada línea de meta de una carrera es la línea de inicio de otra carrera. ¡Guau! Bigfoot está muy emocionado. La carrera inicia en tres, dos, uno. ¡Cállate! ¡Adelante! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡A la llave! El desafío de hoy será evitar el fuego y lograr saltar hasta la copa antes que los demás. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Es como un cementerio de autos. ¿Un cementerio? Es como estar en casa para Bone Shaker. Oye, Bigfoot, ¿tienes miedo? Nunca subestines lo que la isla puede esconder. ¿Escucharon eso? Miren, Mega Rex va a soltar uno. ¡Oh, Mega Rex! ¡Eso fue explosivo! ¡Deberían seguir avanzando! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Corre! ¡Sí, Bigfoot! ¡Es una carrera! ¡Ya entendí! ¡Bone Shaker quedó aturdido! ¡Las cosas están calentando! ¡No tengo debilidades! ¡Bueno, tal vez una! ¡Y finalmente ahí van! ¡Y Rey 6 está al frente! ¡Bigfoot y Tiger Shark luchan por la supremacía! ¡Qué titán obtendrá entre un fort! ¡Oye, Bigfoot! ¡Estás pronto! ¡Y Tiger Shark avanza! ¡Miren eso! ¡Buy Balarm está enfrentando al juego con movimientos intensos! ¡Y Demo Derby avanza por el arroyo Grape sin ningún problema! ¡Estamos cerca! ¡Sólo para quemarte! ¡Muy cerca! ¡Qué bonito soy! ¡Qué lindo soy! ¡Cómo me quiero! ¡No Shaker al fin salió de su aturdimiento! ¡Y By Balarm salvó a Demo Derby! ¡Está más preocupada por superar al juego que sus compañeros! ¡Sigan! ¡Estoy bien! ¡Retiro lo dicho! ¡En realidad me estoy quemando! ¡No! ¡Nuestra heroína está frita! ¡Claro que no! ¡Con una maniobra como esa! ¡La legendaria zona de acrobatias! ¡Es casi tan legendaria como yo! ¡Hasta ahora Rey 6 va muy bien! ¡Pero Tiger Shark y Balm Shaker están cerca! ¡Y en ese salto Tiger Shark toma la delantera! ¡Juego! ¡Hay que tener cuidado al jugar con fuego! ¡Los anillos de ira son intensos! ¡Y By Balarm otra vez! ¡Este Monster Truck empuja, impulsa y lleva a sus competidores a la seguridad! ¡Yo lo llamo el salto ardiente! ¡Un impulso de verdad! ¡Demo Derby se lleva la medalla de estilo! Oye Bigfoot, ¿cómo le llamas a eso? Es difícil nombrar una maniobra. Pero podría llamarla la travesía de los aros hacia el fuego. Sí, eso está bien. ¡El doble infierno adelante! ¿Quién tiene la delantera? ¡El Modervi lo mide a la perfección! ¡No puede ser! ¡Los Monster Trucks se vuelven 8x8! ¡Y lo que les espera del otro lado es el Mega Infierno! ¡Ay no! ¡El infierno! ¡Se está encogiendo! ¡Aquí vamos! ¿Podrán lograrlo? ¡Lo lograremos! ¡Los Monster Trucks están fritos! ¡Una vez más! ¡Esto está muy cerrado! ¡Voy gotado! ¡Adivinen qué! ¡Por supuesto! ¡Es Five Alarm! ¡Le da un gran impulso a los Monster Trucks! ¡Five Alarm! ¿No vienes? ¡La más valiente del grupo está exhausta! ¡Ustedes avancen! ¡Estoy agotada! ¡Esperen! ¡Se están deteniendo! ¡Algo está pasando ahí! ¡Perdieron su oportunidad para dársela a... ¡Five Alarm gana la Copa del Campeón! ¡Corre! No, Bigfoot. ¡Five Alarm ya ganó! ¡Ya entendí! ¡Ahora vamos a jugar a los quemados! ¡Wow! ¡El fuego está ardiente de emoción por llegar a estos Monster Trucks! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels!